Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo con los gatetes recaudando fondos para el veterinario porque pobrecito mira que pocho está y vamos a hablar de católicos contra el liberalismo, la verdad es que me parece bastante original el tema no sé, no me lo había encontrado nunca y me mola la idea de que se haga pues esto, esta nueva perspectiva y por cierto aviso a la gente que se ha hecho un Discord, se ha hecho un servidor de Discord para pues todo el mundo solo que tiene pocas opciones, si no pagas y si pagas pues sí, pero se tiene que pagar de forma, gracias Carla de forma de hacerse miembro en Youtube, suscriptor de Twitch, Patreon, todas estas cosas ¿no? entonces si eres cualquiera de estas tres cosas, vende para allá que podrás acceder a un montón de cosas y demás te dejo el link abajo si me acuerdo, si no pues estará en mi Instagram, en los directos, no lo sé, siempre se me olvide hacer estas cosas pero bueno, vamos a ver esto de católicos contra el liberalismo a ver que nos cuentan esto de que el mercado se autorregula, o sea, el mercado de por sí da un resultado pero decir que se autorregula ya de por sí es engañoso me gustaría saber la explicación, a ver o sea, como una cosa se autorregula en función de sí misma si es el propio mercado el que pondría los criterios supuestamente para regularse ¿por qué se va a regular si es libre? joder, qué nivel madre mía, o sea joder o sea, el tío no es que vaya a hacer una crítica a la autorregulación del mercado sino que lo está diciendo es capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa Dios es libertario, Jesús Huertas es Otto XD sí, 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 o sea, el tío lo que está diciendo es el fondo no tengo ni puta idea de a qué os referís con lo de se regula solo pero vengo a desmontarlo vamos a ver, que se regule solo es que tiende a la eficiencia es decir, que por los indicadores de mercado básicamente el mercado es la relación entre lo que la gente desea lo que la gente quiere ofrecer, lo que la gente puede producir lo que la gente quiere hacer y todo eso se regula solo sin intervención de nada externo externo entre comillas, ya sabemos por simplemente los indicadores tú cuando tienes una demanda cuando la gente tiene una demanda y otras personas tienen una oferta pues acaba tendiendo simplemente por interacción de unas a otras hacia un precio por ley de oferta y la demanda y ese precio puede estar o por debajo o puede ser igual o puede estar por encima de los costes que cuesta producir algo si está por debajo significa que no hay incentivo a hacer eso va a pérdidas entonces o se suben los precios o no se hace eso porque se demanda menos lo que es el objeto que los productos, que el origen de ese producto si tú compras leña y acero para hacer un hacha con el mango de madera y esto de acero y se vende por menos de lo que vale la madera y el acero por separado significa que es mejor vender madera y acero que hacer ese trabajo si se vende por más significa que es un trabajo útil si se vende por muchísimo más significa que hace falta muchísima más produciendo por lo tanto se tenderá a aumentar la inversión allí y más gente se dedicará a eso hasta tender hacia una eficiencia y eso significa que se regule solo que tienda hacia la maximización de eficiencia y de quitar costes y todo el rollo ya está es así de simple vamos a ver qué más dice es decir si el mercado sigue simplemente su propia libertad y lo que siga de acuerdo a su propia libertad estará bien funcionará entonces para qué tendría que ponerse límite a sí mismo exacto bien desde esa perspectiva en un marco de libertad entendida como no coacción no cabría que haya regulaciones muy bien lo vas entendiendo y hablar de autorregulación es equivalente a decir que no hay autorregulación ¿por qué? vamos a ver si tú tienes un hijo cuando es pequeño tú lo regulas tú le dices lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer pero el momento en que crece sin mayoridad sin dependiza ha aprendido por sí mismo a vivir su vida y hacer sus cosas y entonces no lo regulas tú se autorregula porque sabe cómo vivir y tú puedes tener una opinión diferente de cómo tendría que vivir pero es su vida y su decisión eso significa solo que más complejo evidentemente no es tan simple aquí faltaría muchos matices pero bueno para que no entiendas un poco el concepto o que no hay regulación por ejemplo si yo a una persona le digo come lo que te dé la gana la persona come lo que le da la gana ¿así? si voy a una persona que está a dieta una persona de gimnasio una persona tal y le digo oye come lo que te dé la gana me dirá vente a la mierda ya está si le digo autorregúlate y nadie le pone ninguna regla y estándar igualmente la persona va a comer lo que le da la gana y en el momento en que diga bueno ya no sigo comiendo dejará de comer ¿y? pero simplemente será su propia acción hablar de una autorregulación ya de por sí es el problema está en que no entiendes que el mercado no es una sola persona sino que son muchas y en el momento en que una persona dentro del mercado hace algo que no gusta a los consumidores que también están dentro del mercado los consumidores dejan de comprar ahí y por lo tanto se autorregula la persona en función de otras personas de dentro del mercado como no estamos hablando de individuos sino de un sistema de mercado estamos hablando de que dentro de ese sistema de mercado existen los contrapesos para que haya una regulación de los individuos y que no se dediquen a hacer cosas totalmente improductivas durante muchísimo tiempo porque eso acaba no compensando y acaba agotando los recursos de esa persona de otro lado en términos de la mano invisible de Adam Smith la mano invisible de Adam Smith básicamente plantea en el libro La riqueza de las naciones de 1776 libro 4 capítulo 2 que si cada individuo invierte su capital de forma egoísta fijándose solo en su bienestar individual solo en sacar la mayor rentabilidad de todas maneras darle al lugar al mejor bienestar social aunque no se lo proponga sin embargo eso no es lo que vemos en la realidad no vemos que haya una especie de autorregulación que lleve a que cada uno buscando su fin egoísta dé lugar al bienestar general claro porque no vivimos en el libre mercado sino que vivimos precisamente en una socialdemocracia claro que no y aún así pese a lo poco que nos dejan del libre mercado se está mejorando la calidad de vida de las personas año tras año quitando baches quitando crisis quitando injerencias del estado y tal a duras penas se va consiguiendo se ve mejor ahora que hace 30 años general por ejemplo si las empresas constantemente evitan las regulaciones medioambientales o sobornan actuando activamente en el fenómeno de la corrupción sobornan a los gobiernos para saltarse las regulaciones medioambientales con tal de tener costos más baratos de su producción pues van a estar siguiendo la lógica de la mano invisible de buscar vender joder madre mía precisamente eso es un problema que crea el propio gobierno no el mercado si tú te saltas las regulaciones de esto porque hay regulaciones si simplemente lo que existieras fueran derechos de propiedad y tú en tu propiedad haz lo que quieras pero no dañes la propiedad de los demás ahí ya otro gallo cantaría en el momento que simplemente son concesiones estatales y derechos de explotación pues no son propiedades por lo tanto no actúan las leyes de mercado actúan las leyes de la fuerza y el desinterés absoluto por mantener la inversión no es un terreno que tú hayas comprado y que tengas que rentabilizar sino que es un alquiler es un troncedido por lo tanto no tratas igual lo tuyo que lo que es lo de los demás así que si tú tuvieses que comprar los terrenos verdaderamente y fuesen para ti y luego tuvieses que venderlos para sacar rentabilidad pues la cosa sería diferente la gente no destruiría tanto tan alegremente porque se quedaría sin será el menor precio para ser más competitivo cada uno va a egoístamente seleccionar la mejor forma de invertir su capital incluyendo esto poder sobornar a un gobierno para aceptarse una regulación pero no se va a dar lugar al bienestar general sino una degeneración del medio ambiente que va a terminar afectando a todos bueno yo lo he explicado así mismo si las empresas encuentran medios como por ejemplo el neuromarketing para influenciar incluso sobre el subconsciente los consumidores eso del subconsciente y tal eso es una magufería muy gorda y estimular sus concupiscencias de tal modo que se propulse el consumismo y ellos puedan vender más lo van a hacer vamos a ver imaginémonos que existe este neuromarketing y estos anuncios subliminales que decían me acuerdo cuando era pequeño que decían que ponían fotogramas en las películas en el team de Coca-Cola para que fueras a comprar eso es una chorrada eso no tiene ningún sentido ninguna base científica ni ninguna prueba nada no existió jamás gracias Carla entonces imaginémonos que eso existe que en una película te ponen flashes y que con eso pues a ti te apetece mucho comprar Coca-Cola entonces se aprovecha Coca-Cola de eso pero acaso no estarías tú bien a ti te meten la idea de que quieres Coca-Cola y luego tienes Coca-Cola y lo que ¿sabes? se han convencido de que lo mejor del mundo es Coca-Cola y tú consigues la Coca-Cola estás satisfecho en el momento que has conseguido la Coca-Cola te beneficia sales ganando porque tú estás alegre de que has hecho no sabes que te han manipulado lo ignoras totalmente y bueno pues tú desde tu punto de vista estás bien y satisfecho y contento ¿cuál es el problema? aparte de que todo esto es mentira ¿vale? o sea todo esto de neuromarketing mágico que hablan aquí eso es una chorrada para cerrar la respuesta hay un libro muy interesante publicado por tres investigadores no moralistas sino investigadores académicos en 2007 llamado Pornification y uno de los argumentos centrales que desarrolla este libro es que ha habido una pornificación no hay otra cosa tantos subliminales de Coca-Cola para terminar comprando Pepsi XD nuestra cultura una extensión enorme de la sexualización y que detrás de esta extensión están empresas privadas ¿y por qué la gente lo quiere? ¿por qué vende? ¿por qué hay de malo en eso? ¿eso qué problema hay? agentes privados una cosa es que a ti no te guste pero lo que pasa es que sí que gusta a la gente así que no se ve un mero libre mercado regulando la conservación moral de la sociedad por ejemplo pero ¿por qué tiene que regular en tu dirección? regula hacia lo que la gente quiere verdaderamente no hacia lo que tú personalmente quieres el mercado es la sinceridad absoluta es lo que verdaderamente gastas el dinero y lo dejamos todo al libre arbitrio de compradores vendedores y publicitarios guay qué le ha pasado al final nos vemos me ha parecido curioso pero lo que pasa es que este tío no tiene ni puta idea nos vemos